Universidad de Guadalajara, universidad en crecimiento. En Ciudad Guzmán, los delitos en materia de justicia penal no han alcanzado la etapa de juicio oral ante juez de control, pues han sido solucionados en la primera y segunda fases gracias a acuerdos por reparación de daños. Así lo dice el académico del Centro Universitario del Sur, maestro Humberto Campo Bautista, quien lidera un proyecto de investigación junto con ocho estudiantes. Tenemos aproximadamente cinco meses que se inició con este nuevo sistema en Ciudad Guzmán. Quiero decirles que pues ha funcionado de tal manera, hasta ahorita pues estamos haciendo estudios aquí en el Centro Universitario, algunos maestros, precisamente de la funcionalidad de este tipo de sistema. ¿Qué resultados hemos obtenido? Hasta ahorita tenemos conocimientos prácticamente de que no ha existido un juicio oral. El próximo 30 de marzo se realizará el primer juicio oral en Ciudad Guzmán, único distrito de Jalisco en el que ya aplica el nuevo sistema de justicia penal. Por lo pronto, la Universidad de Guadalajara se prepara para este nuevo sistema que entrará en vigor en junio de 2016. El maestro Víctor Manuel Montes Rodríguez informa sobre los profesores certificados por la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Jalisco cuenta con 106 docentes certificados. De esos 106 docentes certificados, habiendo hecho los filtros con la información que está ahí disponible, identificamos que nuestra Universidad de Guadalajara tiene 48 docentes certificados actualmente activos. 844 académicos integran la plantilla docente de la carrera de abogado, por lo que en próximas fechas iniciará otro proceso de capacitación. La meta final será capacitar a 300 profesores. Los alumnos tendrán la certeza y la seguridad de que lo que están aprendiendo está íntimamente vinculado a las técnicas de enseñanza del derecho actual. ¿Por qué? Porque hoy el estudio de caso cobra especial relevancia en la enseñanza del derecho. Todos los centros universitarios donde se imparte la carrera de abogado ya cuentan con al menos un profesor certificado. Destaca el de Ciencias Sociales y Humanidades, con 21 académicos avalados. La Universidad de Guadalajara cuenta con un laboratorio y seis salas de juicios orales. Destaca la sala del Centro Universitario de los Valles, con sede en Ameca, por ser también un espacio virtual con capacitación en línea, misma que opera desde hace dos años. Habla el coordinador de la carrera de abogado en este centro, el maestro Raúl González Borboa. A la semana hay siete prácticas docentes, porque se utiliza también como un espacio docente, vinculado con las materias que tienen relación con este sistema. Y tenemos prácticas a la semana, un promedio de cuatro prácticas, dependiendo la disponibilidad, la vinculación que hagamos con el docente, el estudiante y la sala. Además, en la red universitaria fue modificado el plan de estudios de la carrera de abogado, con parte el maestro Montes Rodríguez. Once materias del plan de estudios fuesen cambiadas de nombre, de denominación, con la finalidad de que pudiera implementarse el sistema de justicia penal. De igual manera, hubo dos materias que se crearon también dentro del área especializante en derecho penal. se aumentaron en más de 100 horas prácticas las actividades que realizaban los alumnos. El Centro Universitario del Sur, con sede en Ciudad Guzmán, está en proceso de construcción de su sala de juicios orales. A pesar de que aún no tiene un espacio para prácticas, sobresale un grupo de cuatro alumnos de quinto semestre de abogado, quienes el próximo 23 de marzo competirán en la segunda etapa del primer concurso nacional de juicio oral y audiencia preliminar México, que auspicia la Universidad de California Western School of Law de San Diego. Compartió Ocampo Bautista, tutor del grupo. Gracias a ello, el profesor recibe capacitación en juicios orales de manera presencial y los alumnos son asesorados por expertos internacionales vía web. Con imágenes de Sergio Guzmán y Alfonso Martínez, Investigaciones Especiales, Andrea Martínez, Universidad de Guadalajara.